Esta es la interactividad Voces que han hecho el cambio en amplitud modulada XEURAL Cambio 1530 Radio interactiva Transmite con 20.000 watts de potencia efectiva radiada Desde Montecito número 59, Colonia Nápoles, Ciudad de México Para toda la megalópolis Cambio 1530, radio interactiva Emisora base de Grupo 7, División Radio Desde Nézanas, desde Nézanas El municipio más poblado del país Desde Néza Todo y más de lo que le interesa a la población de Ciudad de Zahualcóyotl Cultura, comercio, entretenimiento, información Desde Néza, desde Néza Bajo la conducción de Isaías León Monroy ¿Qué tal? Muy buenas tardes Son las 5 de la tarde con un minuto exactamente Y estamos iniciando una emisión más de su programa desde Néza Por supuesto que hoy es 25 de diciembre del año de gracia del señor de 1996 Y estamos muy contentos porque estamos en vivo Acompañándoles en esta tarde un poco fría Como que creemos que en algunas partes de la ciudad quiere llover No sabemos en Ciudad de Zahualcóyotl cómo está el clima El clima, pero creemos que también está frío Y bueno, pues las calles de nuestra ciudad se vieron vacías esta mañana Anduvimos por ahí como por las 10 de la mañana Y todavía como que Ciudad de Zahualcóyotl no reaccionaba De la fiesta mayor para la humanidad Que es la fiesta de Nochebuena y Navidad Esta tarde, por supuesto, estamos aquí Josefina Nava En la producción Don Manuel Conde en los controles técnicos Luis Vázquez por aquí acompañándonos Y su servidor Isaías León Quien les agradece que estén con nosotros Por supuesto que hoy tendremos noticias, comentarios Pero tendremos algo muy importante En días pasados se realizó una feria cultural Por parte del club de lectura Las Aureolas Ustedes dirán, pues qué tienen que hacer Alguien que se dedica a la lectura A hacer ferias culturales Pues sí Nuestra palabra Las Aureolas de Ciudad de Zahualcóyotl Organizó un evento cultural Donde hubo pintura, hubo escultura, hubo música, hubo teatro Hubo hasta subasta de obras de arte Y pues eso, de eso estaremos platicando esta tarde Aquí en, desde Nesa 682-4370 682-4370 Estamos completa y absolutamente en vivo Nos vamos a pellizcar en este momento Para que vean que estamos en vivo Ay, sí, estamos en vivo, por supuesto Miren, Ciudad de Zahualcóyotl sigue siendo Titular de los diferentes periódicos a nivel estatal Y a nivel nacional Por la situación que se presenta en este momento En el municipio El domingo pasado fueron entregadas Unas conclusiones Sobre diversos foros De diversos temas A don Valentín González Bautista Licenciado González Bautista Quien es El presidente municipal Electo de Ciudad de Zahualcóyotl Nos extraña mucho esta situación Porque en días pasados Pedimos Desde esta tribuna Que don Valentín Si no diera la cara Si hiciera algunas declaraciones Sobre lo que se espera Para su gobierno De lo único que nos pudimos enterar El día de ayer Y lo informamos Por supuesto En sector oriente Es que había contratado Un par de guardaespaldas Porque la situación Es muy difícil en la zona Y eso es todo lo que hemos sabido De don Valentín González Bautista Que según la gente De su equipo Se encuentra ya En plena Realización De su proyecto De gobierno Y las conclusiones Que le fueron entregadas En estos foros Servirán Para ayudar Y aumentar El acervo De este proyecto El 22 de diciembre El pasado domingo Le fueron entregadas Estas conclusiones Por supuesto Los medios de comunicación No saben nada aún al respecto Y desde Neza Está al tanto De esta situación Para estar Informándole A nuestro auditorio Y también nos enteramos Que algunos miembros Del partido De la revolución democrática Han tenido diversas reuniones En específico Una el día de ayer En las oficinas En algunas oficinas De Palacio Municipal No sabemos Si para Ver el momento De la transición Conocer Los estados Que guarda La administración Municipal Y dar Una transición Transparente El próximo Primero de enero O no sabemos Para qué cuestiones De esto También Desde Neza Le estará Informando Así que Las cosas así En Ciudadanos Agualcóyotl Aún continúan Las protestas De algunos Miembros Del partido Revolucionario Institucional La ciudadanía Por supuesto Sigue movilizada En esta situación Está pendiente Al respecto De lo que sucede Con este proceso Electoral Que terminará Por supuesto El primero de enero De 1997 Para ser más exactos De aquí A ocho días Y conocer La situación Que prevalecerá Durante los próximos Tres años Con ocho meses Por lo mientras Y como lo comentábamos El día de ayer En Sector Oriente El consejo local Del Instituto Federal Electoral Tomó protesta El día de ayer En la ciudad De Toluca Y bueno El proceso Para llegar A elecciones En julio De 1997 Ha iniciado Con esta toma De protesta De los consejeros Ciudadanos Por supuesto Que desde Neza Y Sector Oriente Estaremos atentos Así como Tribunal Ciudadano Estaremos atentos A los aconteceres De las próximas Campañas electorales Que de verdad Les he de decir Que no tardan Mucho Por iniciar Los tiempos electorales Se han acortado Para los habitantes Del Estado de México Y los partidos Deben ya De ponerse a trabajar Si quieren ganar En los próximos comicios Vamos con Alberto González De interés Alberto González Toca temas De interés Es curioso Como en la política La oposición Puede caer En los mismos vicios Que el partido El que más critican Es decir Al partido gobernante El cual En la mayoría De los casos Es el PRI Si hacemos un recorrido Por la historia Del municipio 120 Nos encontraremos Con situaciones similares A las que podemos ver Ahora mismo Si nos damos una vuelta Por las principales Avenidas de Nezahualcóyotl Cuando Juan Gerardo Vizcaíno Cobián Contendía por la alcaldía Postulado por el PRI En una barda Se podía leer La banda con Vizcaíno Hace tres años La historia se repitió Y según las pintas La banda apoyó A Carlos Viñas Paredes Y ahora Oh sorpresa Según los muros Nezahualcóyotlenses La banda Se volvió Perredista Y apoya A Valentín González Bautista La pregunta es ¿Qué tanto de verdad Tienen estas pintas Que poco a poco Empiezan a inundar Neza? O será un grupillo De jóvenes A veces no tan jóvenes Que al conseguir empleo Dentro del ayuntamiento Encabezado por el alcalde En turno Se dicen representar A toda la banda Si así fuera El PRD Estaría practicando En el Zahualcóyotl Eso que tanto ha criticado Y es La usurpación De personalidad En algunos sectores De la población Esto es Hay bandas Que no son bandas Y que representan A la banda Que apoya A determinado político Tal y como hay obreros Que no son obreros Pero que representan A los obreros En la Cámara De Legisladores No señores Con mentiras O falacias No vamos a llegar A ningún lado Ojalá y sea verdad Que la banda Efectivamente Apoya a Valentín González Bautista Si no estarán Cayendo en lo mismo Que critican Solo que vestidos De otro color Alberto González Desde Neza Alberto ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde han aparecido Estas pintas Beto? ¿Qué tal Isaías? Buenas tardes Buenas tardes Gracias Hemos un recorrido Por las principales avenidas De Nezahualcóyotl Podemos ver Que empiezan a aparecer Estas pintas No sé En la avenida Chimalhuacán Por ejemplo Podemos leer En todo un muro Completo Que dice La banda Con Valentín González Bautista Y esto es un fenómeno Que pues realmente Es extraño ¿No? Por lo general La banda No tiene beneficios De los políticos Siempre ha sido utilizada Y ahora Pues parece que la banda Se volvió perredista O el perredismo Está tomando como bandera Un movimiento Que quizás no le corresponde O el perredismo Se volvió banda Bueno Alberto Muchas gracias Hasta luego Gracias Buenas tardes Temas de interés Desde Neza Gracias por continuar Desde Neza Son las 5 de la tarde Con 10 minutos Bueno pues Mientras el Perred en Ciudadanes Agualcoyot No se haya vuelto Banda Creo que todo va Va por buen camino Como les estábamos Comentando hace un rato La situación Del perred en Ciudadanes Agualcoyot Es de total hermetismo Y desde aquí Por supuesto Le mando un saludo Muy cariñoso Y fraterno Deseándole feliz navidad A licenciado Luis Sánchez Jiménez Ojalá Luis Que nos estés escuchando Y te agradecemos Todas las atenciones Que nos has brindado En Ciudadanes Agualcoyot Por supuesto Ayer se vistió De fiesta Se vistió de fiesta Con la Con las diferentes reuniones Que la familia tiene Regularmente en esta fecha Pero Desgraciadamente A pesar de que todo Fue fiesta en Neza Hubo O hay gente En este momento Que está padeciendo La falta de trabajo Y esto sucede Sobre todo En la colonia Loma Bonita Donde no precisamente Es falta de trabajo Pero Unos baños públicos Que se encuentran En la calle de Aldama Estallaron en huelga Y pues Se encuentran ya Trabajando sobre esa huelga No han abierto El establecimiento Y pues seguirán Ellos dicen Que seguirán Luchando por su movimiento Para que este triunfe Y sean Entregadas Todas las prestaciones De las que tienen Ellos derecho ¿Qué les parece Si continuamos comentando Esta situación Después de una pausa? Ahora en ProGol Son 12 millones de pesos Por solo 5 pesos Si Son 12 millones de pesos La bolsa histórica de Navidad ProGol Ahora tiene 12 millones de pesos Para ti En Navidad ProGol es de ProGol Y ProGol Son 12 millones de pesos Llévatelos Por solo 5 pesos En este mes navideño Solidaridad Dental Ofrece el mejor servicio Que sus dientes necesitan Ortodoncia Cosmética Implantes dentales Con especialidad Y niños Grandes descuentos Mayores informes Al teléfono 208-0063 208-0063 Presupuesto gratis Por una parte Raúl Orbañano Por otra Alejandra Guzmán Él Con su profundo análisis deportivo Ella Con su personalidad rockera Dos personalidades Que como agua y aceite Difícilmente se mezclan Playboy México Edición de diciembre Encuentra esa mezcla De rebeldía Y pasión por el oficio Playboy México La personalidad del triunfador Pide la a tu voceador Y suscríbete ya Regresamos desde Nesa Y son las 5 de la tarde Con 12 minutos Mire Le voy a platicar Una cuestión Aquí nos encontramos Don Manuel Conde Josefina Nava Luis Vázquez Y su servidor Por supuesto Que el día de hoy Es día de descanso Y nos gustaría Que se siguieran Comunicando con nosotros Que nos platicaran Como le fue Anoche En su cena de Navidad O nos platicaran Algo que usted haya visto En Nesa Y que usted crea Que es de interés Para nuestra comunidad Para Ciudadanos Agualcóyotl Le digo el número Con todo gusto 682-43-70 682-43-70 Ese es el número telefónico De cambio 1530 Radio Interactiva Por supuesto Y pues el procurador De justicia Del Estado de México Don Arturo Aguilar Basurto Declaró El día de ayer A pregunta expresa De los compañeros De la prensa De los medios De comunicación ¿Qué pasaba Con las actas Que tenía Licenciado Valentín González Bautista Hoy presidente Electo De Ciudadanos Agualcóyotl Como ustedes recordarán Y lo hemos mencionado En algunas ocasiones Aquí Valentín González Bautista Está acusado De diversos delitos Y tiene dos actas Judiciales En su contra Le voy a decir Cuáles son La El acta Un acta Es la CHIM Diagonal AE Diagonal 210 Diagonal 95 Y la otra es CHIM Diagonal AE Diagonal 02 Diagonal 94 Tiene dos actas Judiciales En su contra ¿Qué pasa? Se le pregunta Al procurador ¿Qué va a pasar Con estas actas Que tiene en su contra? Don Valentín González Y lo único Que nos pudo contestar El señor procurador Es que Se va a seguir investigando Y en caso De que Se encuentre Responsabilidad Hacia don Valentín González Bautista Se actuará Conforme a derecho Esta es La respuesta Del procurador de justicia Del estado de México A esta situación Ya se presentó Un caso parecido En Zumpango Donde una autoridad PRD Especialmente Precisamente El presidente municipal Electo Ha sido Cesado Ha sido renunciado A su cargo Pero esto No quiere decir Que Zumpango O que el PRD Pierda Zumpango Sino que únicamente Asumirá Su suplente La presidencia municipal Algo Que quizá Podría Suceder En ciudad Nezahualcóyotl Son las Cinco de la tarde Con quince minutos Y vamos A escuchar El lado empresarial De este programa Con Norma Pareja Desde el piso de negocios Norma Pareja Nos comenta Desde el piso De negocios En nuestro país La principal actividad Empresarial Es el comercio Y los servicios Tanto la micro La pequeña Mediana Y gran empresa Pueden estar constituidas A nivel familiar Y una buena parte De las empresas Tienen una estructura familiar Y se integran Por el miembro fundador Que generalmente Es el padre Los hijos Y otros familiares Cercanos A la célula original En la empresa familiar Los puestos de dirección Son ocupados Por los mismos miembros La dirección general Es casi siempre Ocupada por el padre El poder de decisión Recae en este último Y el control de las acciones Se diluye Entre los familiares mismos Otra característica De la empresa familiar Es que el patrimonio De la familia Está completamente Involucrado En este negocio Ello puede tener Importantes ventajas Pero también desventajas Que a la larga Podrían perjudicar El desempeño productivo Del negocio Entre las ventajas Encontramos Que los miembros De la familia Están muy implicados En los puestos de dirección Y el patrimonio familiar Está inmerso también Por lo tanto Hay un mayor compromiso Por hacer crecer La productividad También La autoridad Es ampliamente Respetada y aceptada Pues no es hostil Ni ajena Y existe además Un mayor grado De comunicación Entre los elementos Que integran A la empresa Pero Por otro lado Las ventajas Residen principalmente En el punto De la autoridad Que se puede centralizar Demasiado Y causar una saturación De decisiones Así como conflictos Al interior de la familia Por el control del poder Ello es un punto delicado Pero real Pues los conflictos Entre los miembros De la familia Afectarían demasiado A todo el capital Involucrado En ese sentido La sucesión del poder En una familia Que no confluye Armónicamente Ocasionaría Por ejemplo Una renuncia masiva De los directivos Inconformes En conclusión La empresa familiar Solo puede entenderse Como parte De un proceso De transición Que tiende A convertirse En una empresa Pequeña O en el peor De los casos A desaparecer Desde el piso De negocios Desde Nesa Gracias por continuar Con nosotros En Desde Nesa Les comentaba Al principio Que el lunes pasado Tuvimos la oportunidad De estar En el festival cultural Que organizó Nuestra palabra Las aureolas Ciudadanas de Hualcóyotas Les decía hace un momento Que hubo teatro Hubo pintura Hubo escultura Hubo declamación Y hubo hasta Una subasta Platicamos con los expositores Pintores y escultores De la exposición Que ellos montaron Ese día Y esto es Lo que recogimos En aquella ocasión Con parte Con los autores De parte De esta exposición Con la parte De pintura Y escultura Que se ha montado Aquí en las instalaciones De R.A. Consultores Nos encontramos Con los cuatro autores Les voy a pedir Su nombre Por favor Inocente Macario Gracias Inocente Amado Mendoza González Gracias Pedro Vázquez Morales Muchas gracias Pablo Leiva Lujano Gracias Don Pablo Pues la primera segunda pregunta Para cualquiera Que me quisiera responder Es ¿Qué significa Para ustedes Que han expuesto En tantos lugares He de comentarles Amigos del auditorio Que estas personalidades Que tenemos En esta tarde Desde Mesa Han hecho exposiciones Tanto en México Como en algunas partes Del mundo Para ustedes ¿Qué significa Exponer en esta ocasión En Ciudadanos Agualcóyotl En fechas Tan conmemorativas Como en la Navidad? ¿Quién gusta Contestar? ¿Quién gusta? Para mí Tiene Dos significados Primero porque Yo soy Tengo 30 años Aquí en ESA Y para mí Es la primera vez Que expongo en ESA Me dio mucho gusto Cuando me hicieron La invitación Me la hizo El maestro Leiva Lo acepté Pero como dicen Casi corriendo Porque en verdad Tenía muchas ganas De demostrar mi trabajo Aquí Para que vean Que en ESA Existen artistas Con inquietudes Como cualquier otro artista Con la problemática Como cualquier otro artista Y cualquier otro Este Trabajador creativo Entonces para mí La verdad Fue una Una satisfacción Muy grande Que me hayan hecho Esta invitación ¿Es difícil Ser artista En Ciudadanos Agualcoyotl? ¿Es difícil Para ustedes Ser artista En ESA? ¿Inocente? Siempre ha sido Difícil ser artista En cualquier lugar Yo creo Pero en ESA Es uno de los lugares Más problemáticos Afortunadamente O sea Hay gente Con mucha capacidad Mucha creatividad Y mucho empeño Por hacer mejor las cosas O sea De mi parte Yo formo parte De una mini generación De artistas De aquí de ESA Que se dio En un lugar Raquítico Diría por las características Pero O sea Con una energía Con un coraje O sea Que le ha dado Una posición privilegiada Ya creó Creo a la mayoría De los compañeros Que estuvimos Indiscuidos Dentro de ese De ese grupo Propiamente O sea Varios de ellos Tienen ya una posición A nivel nacional E internacional O sea Uno mismo O sea Ya tiene una posición A nivel nacional Diría yo En este caso Incluso internacional Pero hay quienes Tienen una posición Más sólida O sea De ese mismo grupo O sea Todos fuimos Jovencitos De 15 16 años En este caso O sea Emprendedores Luchadores Y a la fecha Bueno De mi parte O sea Pienso promover Una exposición O sea Con parte De toda esa gente O sea Que inició En esa Miniscuela de Palacio O sea Para darle Precisamente La categoría Que necesitan Eso O sea Toda esa gente Que no tuvo Todas las posibilidades Y todas Todas las cosas A favor Para poder desarrollarse O sea Lo ha hecho A fuerza de empeño A fuerza de coraje Y todos tienen Una posición Bastante Bastante Cómoda Creo yo El Centro Empresarial De Oriente Presenta Emprendiendo Desde Mesa La capital financiera Del Oriente Del Estado De México Más de mil Egresados De preparatoria Y secundaria Abierta Han dado su testimonio De que en materia Educativa De sistema abierto El grupo educativo Cuauhtémoc Mantiene su liderazgo En Zahualcóyos Esta institución Independientemente Del buen nivel Académico Que ofrece También brinda Facilidades Para ingresar A este sistema Abierto Como para Continuar En el mismo Como ejemplo Tenemos que En esta ocasión Grupo Educativo Cuauhtémoc Nos sorprende Al otorgar Para sus cursos Que inician El 6 de enero Inscripciones Gratis Durante todo Durante todo el mes De diciembre Además de que Ofrece el 20% De descuento Permanente En el monto De sus colegiaturas Así que Todos los amigos Que deseen Aprovechar esta promoción De grupo educativo Cuauhtémoc Pueden acudir A cualquiera De sus dos direcciones En Zahualcóyos Grupo educativo Cuauhtémoc En avenida López Mateo 775 Y para los que viven En la zona oriente De esta ciudad Grupo educativo Cuauhtémoc En oriente 25 Esquina avenida Hemos sabido Que cada día Son demasiado Los negocios Que por desidia Apatía Y falta de tiempo Además de una Pésima orientación Toman con demasiada Ligereza Los trámites Que requiere El buen establecimiento De un negocio Como consecuencia De este extremo Desinterés Mostrado frecuentemente Por las personas Estas suelen verse Inmersas en graves Problemas Con las autoridades Correspondientes Perdiendo y arriesgando Más de lo que les cuesta Una correcta asesoría De acuerdo al trámite O situación requerida Es por esto Que la excelente Y eficiente Asesoría legal Fiscal Notarial Y contable Entre otros trámites Que puede ofrecer El profesional Y especializado personal De R.A. Consultores Ubicados en barca De oro número 2 Resulta en gran medida La solución A estos problemas Dando los máximos resultados Informamos que Próximamente R.A. Consultores Contará con una nueva filial El primer centro De negocios En la ciudad El cual será Un espacio Para aquellos empresarios Que no cuenten Con un lugar Para cerrar operaciones Una gran cantidad De negocios Se encuentran En el Zahualcóyotl Los cuales están Dispuestos a ofrecer De la mejor manera Todo lo que se requiera En estas fiestas De sembrina Es el caso De los dueños De vinaterías Que se solidarizan Con la población Del municipio Ya que al comprar Por paquete Cualquiera de los productos Obtendrán Atractivos descuentos Así que Para todos aquellos Conocedores De los buenos vinos Y licores Esta es una excelente Oportunidad Que no se debe Dejar pasar Una gran cantidad De negocios Como son Las rosticerías Lugares en donde Se prepara Ese delicioso Manjar Altamente demandado De las fiestas De sembrinas Se unen para ofrecer En esta ocasión Grandes ofertas Y extraordinarios Descuentos Estos establecimientos Ofrecen a toda la gente Una gran variedad En la preparación De pollos Pollos enchilados En su jugo A la naranja Al estilo Kentucky Al carbón A la leña Y en su más tradicional Y conocida forma El pollo rostizado Además de que Ofrecen pavos Para que las amas De casa puedan Ordenarlos a su gusto Todo esto Es con el fin De agradar A los diferentes gustos Y exigencias De todo aquel Que esté dispuesto A disfrutar Un delicioso pollo O pavo En cualquiera De sus presentaciones En esta temporada De fin de año La población Económicamente activa Al verse mejor Retribuida Con sus aguinaldos Prestaciones E incentivos Probablemente reflexiones Sobre la adquisición De algún artículo Electrodoméstico Buscando una excelente calidad Y los mejores precios Del mercado Por eso informamos Que en la popular Y bien conocida Plaza Nesa Se encuentra Sony e Sony Con lo más variado Y sofisticado En artículos De audio y video En Sony e Sony Ubicado en el pasillo Principal de Plaza Nesa Se encuentra Lo más extenso En marcas Además de encontrar Excelentes descuentos En todos los artículos De audio y video Es bien sabido Que año con año Igresan de la carrera De medicina Miles de jóvenes Entusiastas Y ansiosos Por desarrollarse Eficiente y exitosamente En los distintos Campos de trabajo Lamentablemente Las áreas de trabajo Son bastante reducidas Y solo pueden ingresar A estos espacios laborales Los más capacitados Y profesionales Y es que hoy en día Se requiere de lugares Que cuenten con especialistas En los diferentes ramas De la medicina Como los que se encuentran En Sanatorio Salas Ubicado en el número 297 De la avenida Adolfo López Mateos Emprendiendo Desde Nesa Presentó El Centro Empresarial De Oriente La historia se escribe Día con día En Cambio Noticias Vancomer Los acontecimientos Que marcan El pulso del mundo Nos interesan Cambio Noticias Vancomer Con Carlos González Damio Y el cónsul Armando Ortiz Lunes a viernes 9 de la mañana Cambio 1530 Radio Interactiva Clara La revista mensual Con mil ideas Te dice cómo llegar Con una figura Espléndida a la Navidad Y cuáles son las fragancias Que hablan de ti Lee en la sección de salud La vida empieza a los 40 Y en el cuadernillo coleccionable El especial de Navidad Clara te invita A una función Del beso De la mujer araña Donde podrás convivir Con los artistas Busca las bases En esta edición Clara La revista Para la mujer perfecta Como tú Pedro Tú que eres el más joven De los exponentes De los expositores En esta tarde Y joven En todos los aspectos Joven de edad Joven como pintor De hecho Si me comentabas Que sigues estudiando Y comentamos A los amigos Del auditorio ¿Cómo integrarse Al arte En eso? ¿Se puede integrarse Uno solo? Pues si De la forma Principal En la que se puede Integrar Uno es con el estudio ¿Verdad? Con el estudio Y la práctica Dentro de las artes Plásticas Ahora nosotros Yo siento que Estamos buscando Opciones diferentes ¿Verdad? Porque ya no estamos Ofreciendo Cuestiones de Bares De cantinas No estamos ofreciendo El aspecto artístico De Ciudad Neza Y de esa forma Queremos cambiar La imagen De la misma ciudad Dándole ya Más calidad ¿Verdad? La ciudad Ha crecido mucho En cantidad Ahora lo que Nosotros nos proponemos Es darle mucha calidad ¿No? Al trabajo que hacemos Principalmente Al trabajo artístico Don Pablo Usted como único Escultor Que en esta tarde Está participando En esta exposición De Las auroras Nuestra palabra ¿Qué significa Que un club Que regularmente Se reúne Para leer En este momento Este llevando a cabo Otro tipo de eventos Un evento Donde hay pintura Escultura Música Teatro Bueno El club de lectura Las auroras Es formado Por gente De De cultura De la ciudad A nosotros Nos invitaron A formar Parte de ello Y ahorita Estamos haciendo Una fiesta De presentación Entre todos Ahorita Los que Ya estaban En el club Están conociendo A los nuevos A los que somos De nuevo ingreso Y nos pidieron Que si podíamos Mostrar algunas De nuestras obras Para conocernos Mejor Entonces Significa Pues un gusto Un gusto De formar Parte del club Y invitamos A todos Los que nos Estén Escuchando Artistas Algunos Que les guste Leer Gente Que les guste Leer Sencillamente Que nos busque Que forme Parte del club Las auroras De lectura La palabra De la gente De Nese También es Pintura Es pintura También No También Todas las Rocetas Del arte También para Escritores Para Compositores Para Todo tipo De manifestación Artística Es una Es una Plataforma Aparte De este Grupo De lectura Que quiere Fomentar A nivel Alto Porque no Lo más Que se pueda Llegar Con el esfuerzo De los Participantes Pero Siempre De a favor Me defiendo Bien Les agradecemos Mucho Que hayan Estado Participando En este Evento Y que hayan Estado Con nosotros En esta Muy amables Pues Así es Estuvimos En la Feria Cultural De las Aureolas Nuestra Palabra Muy importante Es que La gente Piensa Que En Ciudadanos Aguercoyo Seguimos Siendo Maldivientes Gente Mala De que La hay La hay Yo no puedo Decir que no Pero también Hay gente De la calidad De estas Personas Que ustedes Escucharon De don Pablo Leiva De don Amado De Pedro De Inocente Que han Llevado Muy en alto El nombre De Nesa No solo En México Sino en el Mundo Porque Alguno De ellos Se ha expuesto En otros Lares Y en otras Fronteras De nuestro País También Estuvo Por ahí Ruidolfo Ruidolfo Es un ser Y es una persona Es un músico Excepcional De Ciudadanos Aguercoyot Mire no le platico Vamos a escucharlo Vemos con nosotros En esta tarde A Ruidolfo Ruidolfo Es un Hacedor de historias Según me comentaba Ruidolfo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Historias que veo en la calle Les pongo un poquito De música No se acorde De la guitarra Y los cuento Donde tengo la oportunidad De contarlo Y me decías Decías hace un momento Que parte de desafinada La guitarra Era parte del ruido ¿No? Si es este Es el eslogan La desafinación Del túnel De la cantada Y la desafinación De la guitarra Es parte De Cotorreo Así que Que no se extrañen Ya cuando sepa Yo afinar Mi Mi cobote Y mi guitarra Entonces ya me cambiaré De nombre Pero mientras Seguiré siendo Ruidolfo Perfecto Ruidolfo ¿De dónde Tomas tus historias? Pues de la calle Muy importante Es que la gente Piensa que en Ciudadanos Aguacoyos Seguimos siendo Maldivientes Gente mala De que la hay La hay Yo no puedo decir Que no Pero también Hay gente De la calidad De estas personas Que ustedes escucharon De Don Pablo Leiva De Don Amado De Pedro De Inocente Que han llevado Muy en alto El nombre de Neza No solo en México Sino en el mundo Porque alguno de ellos Se ha expuesto En otros lares Y en otras fronteras De nuestro De nuestro País También estuvo Por ahí Ruidolfo Ruidolfo es un ser Y es una persona Es un músico Excepcional De Ciudadanos Aguacoyos Miren, no le platico Vamos a escucharlo Estamos con nosotros En esta tarde A Ruidolfo Ruidolfo es un Hacedor de historias Según me comentaba Ruidolfo ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Pues sí Yo ando recolectando Historias que veo en la calle Les pongo un poquito De música No se acuerdan De la guitarra Y los cuento Donde tengo la oportunidad De contarles Y Me decías Decías en ese momento Que parte de desafinada La guitarra Era parte del ruido ¿No? Sí, es este Es el eslogan La desafinación Del túnel De la cantada Y la desafinación De la guitarra Es parte del cotorre Así que Que no se extrañen Ya cuando sepa Yo afinar Mi Mi cogote Y mi guitarra Entonces ya me cambiaré De nombre Pero mientras Seguiré siendo Ruidolfo Perfecto Ruidolfo ¿De dónde tomas Tus historias? Pues de la calle Lo que pasa es que De repente Me atrevo yo A querer ser Músico callejero Y eso Los requerimientos De un músico callejero Desde mi perspectiva Es estar Primera Tratando de prepararse Un poquitín En la música Y segunda Recolectar historias De la calle Callejera Entonces tiene uno Que dormir a veces En la calle Tiene uno Que pasar Noches En hospitales En En el servicio Médico forense En delegaciones Y estar Pues este Tratando de hacer Una historia De algo que se oye O que se ve O sea Aparte de ser músico Ha sido un poco de todo Pues sí Sí, sí Este Andamos haciendo A todo Pero ¿A qué te has dedicado? Bueno yo estudié Este Técnico mecánico automotriz Terminé También estudié Contabilidad Este Una carrera de contador privado También la terminé Pero bueno Esos son Esos fueron requerimientos familiares ¿No? Entonces este Ya los papelitos Ya los tiene colgados Colgados mi mamá En la sala Y todo ya Entonces ahora Me faltaba el requerimiento personal Pues Lo que yo quería hacer Y lo que Yo quiero hacer Este Quise hacer en ese momento Y quiero seguir haciendo Es Este Cantar Contar historias ¿No? Pero me supongo Que te has dedicado A varios oficios ¿No? Porque parece que Que Lo que tienes Como canciones Lo tomas de diferentes cosas Pareciera que te has dedicado A muchas cosas Sí Este Pues estuve Yo trabajando En el servicio médico Forense de aquí De La Perla Este También estuve En En los separos De Palacio Lavando letrinas Y entonces Como que uno va buscando Acomodarte En donde ve Que Que pueden Que pueden haber historias Y lo único que yo trato Es ponerle un poquito De sensibilidad A esa historia Y no Este Verla como El amarillismo sangriento Que hay ¿No? Sino como un amarillismo musical Pero con un enfoque De sentimiento ¿Cuáles son Las canciones Que más te gustan A ti? De tus canciones De mis canciones A mí me gusta Una que se llama Fotografía Que habla de una chavita Que Este Que fue arrollada Por un tren Aquí en el Valle de Chalco Este Esa historia Cuando a mí me la contaron Pues yo la La viví pues Me vibré mucho Me imaginé Todo Pues todo el Texto que me estaban Este Narrando Yo Me lo imaginé Lo viví pues Bueno Rubén Te agradecemos mucho Que hayas estado Con nosotros En el Veneza Y que hayas estado Aquí en En el Maratón Cultural Del Club de las Aureolas Sí pues Gracias a ustedes Y este Y Gracias por permitirme Llegar al personal Y al no personal A esta canción Este El La metáfora Del ratero Que Fue robado Nos han robado Gritó el ratero Para todo el personal De Veneza Y de Nonesa Gracias y un saludo Nos han robado Gritó el ratero Para todos aquellos Que están en plantón En Palacio Municipal La siguiente canción Nació a raíz De una historia Me contó un amigo mío Yo me dedico A hacer historias Él lo sabe Entonces se acercó Con un requerimiento Me dijo Haz una historia Te voy a contar Una historia Le digo Bueno Yo me sé tu historia Y sé que Tú eres ladrón Ladrón de barrio Entonces dijo Sí Y de eso Quiero que hable Eh Iba yo en el metro A trabajar Como todos los días Y alguien Se me adelantó Me hicieron El dos de bastos Y voy a hacer Una manifestación terrible Entonces Esta historia Fue por los días De noviembre Por ahí así Pues la primera Quintana de noviembre Entonces Él me dijo Que iba a hacer Una manifestación Y yo Le dije Y seguramente Tu eslogan Va a ser Nos han gritado Nos han robado Pero nos han robado Grito el ratero Nos han robado Grito el ratero Hay que llamar A la policía La susodicha Llegó enseguida A resolver Este gran misterio Un granadero Y un policía Buscaban pistas Con unos perros Para entrevista Los reporteros Corrieron Hacia los lavaderos Nos han robado Grito el ratero Y junto a él Se arremolinaron Que le robaron Señor ratero Una cartera Que no era mía ¿Quién es el dueño De la cartera? Un señor Que yo no conocía ¿De quién sospecha? Señor ratero Del policía Del granadero De que llegaron Me vieron feo Me dijeron Que tengo que entrarle Aquí hay testigos Que yo no miento Loco Gritaba el señor ratero Yo soy testigo Dije cantando El señor Chueco Exigió derechos Doña Chonita Que no vio nada Contó una historia Sergiversada Y doña Juana Bien despeinada Salió en la fota En primera plana Nos han robado Nos han robado Nos han robado Seguía gritando Nos han robado Nos han robado Nos han robado Seguía gritando Gracias por continuar Ustedes acaban Por continuar con nosotros En The Veneza Son 20 minutos Para las 5 de la tarde Ustedes escucharon A Ruidolfo Tenemos en la línea Al licenciado Abel Aquino Ángel Licenciado Buenas tardes ¿En qué podemos servirle? Muy buenas tardes Y seguidores Primero Antes que nada Felicitarlos Gracias Feliz Navidad Y próspero año nuevo Muchas gracias señor Me da gusto Que estén transmitiendo Este programa Tan bonito De nuestra ciudad Y que tienen las inquietudes Respecto a las noticias Que están manejando Primero hay varias cosas Que quiero comentar con ustedes El programa Que están Transmitiendo He oído Respecto al Club de las Aureolas Del cual Tu servidor Ya forma parte Y convoco A toda la ciudadanía De Néstor Alcoy Para que se integre A que formemos Este club Que lo hagamos Más grande Y que podamos Formar un gran club De lectura A ver si nos escuchan Los paisanos De aquí de Mesa Por supuesto Ojalá no Nos reunimos Todos los sábados Desde las 5 A las 7 De la tarde Aquí en Barca de Oro Y Escondida Barca de Oro Y Escondida Todos los sábados A las 5 de la tarde 5 de la tarde Si Si señor Escuchamos Por favor Quienes no hayan asistido Pues desde este momento Los aceptamos En el club Nada más que vengan Muy bien Josefina Ya escuchaste Estamos el sábado Ahí en el club Adelante señor Estoy inquieto Respecto a Unas Abreguaciones Que manejaste Para ahí No sé si Que dijo el procurador Al respecto De esas Abreguaciones En que estado Se encuentran Cual fue La situación Del candidato Cuando era candidato Respecto a Esas Abreguaciones En que estado En que estado De la Abreguación Se encuentran Bien El licenciado Aguilar Basurto Según la información Que nos han proporcionado Nuestros reporteros Declaró el día de ayer A pregunta expresa De algún compañero De prensa Que Que pasará Con las actas De averiguación Que tiene El licenciado González Bautista A lo que el procurador Respondió Que si Se cimentaba Alguna responsabilidad Hacia Hacia El hoy Presidente electo Por los delitos De fraude Que son estas actas Se iba A llevar a cabo Conforme a la ley Se iba A actuar Conforme a la ley Se le iba A tomar Pues Todas las formas Que la ley Imprime Para Estos casos En caso De que se comprobara Que es Ciertas Estas actas Supongo que Cuales Aveguaciones No han sido consignadas A algún juzgado Suponemos Que no ha sido Así Ya que no ha habido Ningún problema O no hubo Ningún problema En cuanto a su registro Como candidato A presidente municipal Precisamente Lo que quería preguntar Porque En términos Del 30 De nuestra constitución De la Estado de México Deberían estar suspendidos Los derechos De y prerrogativas Del candidato Sin embargo Supongo yo también Que el tribunal El tribunal Electoral De la Estado de México Debió haberlas Pues calificado ¿No? Tuvo conocimiento De ellas Y en su momento Dictó Que no había Ningún problema Para que él Fuera presidente Municipal De Nesagualcóyuk ¿Y con motivo De qué Salen estas Averiguaciones A la vista Ahora después Del proceso ¿Qué pasa? ¿Quién motivó? ¿Quién está Investigando? ¿O a instancias De qué persona? ¿Se están Sacando a la luz Pública Estas averiguaciones? Desconocemos Esta situación Desconocemos Esta situación Y no sabremos Quién está Haciendo Este hecho Señor Porque entiendo Yo que el Ministerio Público Tiene una obligación También constitucional Porque a él Es a quien le Corresponde La investigación Y la persecución De los delitos Y en su caso El ejercicio De la acción penal ¿Qué pasa? El Ministerio Público Mismo Comentó O él Pintó bardas Porque creo que Incluso por ahí En alguna Bárbara De nuestra ciudad Se pide El ejercicio De la acción penal En contra Del candidato Vencedor Del presidente Electo Sería ¿Qué pasó? ¿Por qué Hasta ahora? ¿Por qué El Ministerio Público No cumple Con su responsabilidad De investigar Y de perseguir En su caso El ejercicio De la acción penal? ¿Qué pasó? Yo sí sigo Con esa duda ¿Quién está O instigando A la población O ¿Quién está Deteniendo El ejercicio De la acción penal? Pues es la misma Pregunta Que nosotros Nos hemos hecho Y la misma Pregunta Que le hemos hecho Al licenciado González Bautista El cual Por supuesto No ha querido Responder A ninguno De nuestros Cuestionamientos Mira Y si Nosotros Como soy abogado Y como abogados En la coordinación De asociaciones De abogados De la zona Oriente De Estado De México Hemos estado Participando Y organizando Unos foros Precisamente El 12 De este mes Ese foro Que ya lo Constituimos Como foro Permanente De expresión Ciudadana Se organizó Tenía el compromiso De asistir El presidente Electo Y no nos asistió Inclusive Tuvimos la oportunidad De comentarlo Con su Secretario particular Que fue quien Nos mandó De representante Para que nos Explicara Que pasaba Con alguna De las acusaciones Que se le asillan Y sobre todo De que manera Iba a integrar Su administración Licenciado Aquino Que le parece Si vamos a una pausa Y continuamos Platicando Tenemos un compromiso Con México Hacer un país Libre Y sin censura Voces de la ciudad Con la periodista Yolanda Yolanda Voces de la ciudad Una tribuna abierta Para que usted Opine Libremente Lunes a viernes 10 de la mañana Cambio 1530 Radio Interactiva Un magnífico auto Un Chrysler Cuando lo lleve al servicio Hágalo con su distribuidor Autorizado de confianza Sowers Donde le ofrecemos Las refacciones legítimas Chrysler Mopar Sowers Su distribuidor autorizado Chrysler Visitenos Avenida Chacultepec 556 Colonia Roma Gracias por continuar Desde Nesa Son las 5 de la tarde Con 46 minutos Faltan 14 minutos Para las 6 de la tarde Y continuamos Con el licenciado Abel Aquino Ángel El licenciado Aquino Nos comentaba Del foro permanente Si No queremos aburrirlos A nuestro auditorio Mira Quiero nuevamente Hacer un llamado A toda la población De Nechahualcóyos Desde esta 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 Para que nos acompañen Vamos a organizar Otro foro ciudadano Para el próximo 28 de De este mes A ver si nos salió Una inocentada Ay Dios mío Las 12 del día En la En el centro cultural El 6 metros Donde se han venido Realizando constantemente Exactamente Yo creo que vamos a hacer Ahí en nuestra sede Permanente también Y le hacemos Un atenta Una atenta invitación Y a ver si nos escucha El presidente electo Bienchado Valentín A ver si nos acompaña ¿No? Pues si nos está escuchando No responde Yo creo que ni nos Nos ha de ver Pero no nos ha de oír Don Valentín Que nos oiga Aunque no nos escuche Perfecto Próximo sábado 28 de diciembre A las 12 del día A las 12 horas En el centro cultural Jaime Torres Bodrés Sí En Ciudadanes Agualcóyotl Feria de las Flores Esquina Avenida Chimalhuacán Así es Me permite un segundo Licenciado ¿Cómo no? Tenemos una llamada De Alberto González Desde Ciudadanes Agualcóyotl Tiene Un comentario Sobre esta situación De las altas Alberto Buenas tardes Te escuchamos ¿Qué tal? Isarias Buenas tardes Estaba escuchando Al licenciado Abel Aquino Preguntar Sobre por qué Apenas O quién Empezó A difundir Esta información De las actas Del presidente Municipal electo Valentín González Bautista Alberto Te está escuchando Al licenciado Aquino Sí, mira Estas actas Se dieron a conocer Desde antes De que El licenciado González Bautista Ganara las elecciones Empezaron a aparecer Por ahí Este Y Yo entrevisté A González Bautista Antes de Respecto a esta situación Le he comentado En un principio Que estas actas Pues no existían Y posteriormente En una conferencia De prensa Quien fuera presidente Del PRI En Ciudadanes Agualcóyotl Florentio Catalán También dio a conocer Estas actas Ya que González Bautista Había sido electo Presidente Y él Dio a conocer O sea La presentaron Como elementos Para una impugnación Otra vez Acudía González Bautista Para entrevistarlo Y insistió Que esas actas No existían Ahora En un En un desayuno Que hubo Con el Procurador Del Estado de México Arturo Aguilar Basurto En un hotel De la Ciudad de México En donde Platicó Con un grupo De reporteros Una de las compañeras De un diario De circulación Nacional Le preguntó Al respecto Y el procurador Comentó Que Si Que el hecho De que exista Una denuncia No quiere decir Que hay un delito Comentó también Que Esta denuncia Se está investigando Y Si resulta Un delito O sea Si el delito Es real Se consignará Y si no Pues también Se procederá Conforme a derecho Y se hallan En el comentario Que quería hacer Respecto A la nota Que Que presentamos En Desvenesa Bien Licenciado Aquino Estoy escuchando Perfecto Y si Tuve tener la duda Para saber La situación jurídica De nuestro Presidente electo Muy bien Así es Licenciado Aquino Le agradecemos Mucho su llamada Pues ustedes Por escucharnos Y permitirnos Convocar a nuestro foro Gracias Alberto Muchas gracias Por llamar Buenas tardes Hasta luego Buenas tardes Bien Pues ustedes Han escuchado La voz de Alberto González Y la voz de Licenciado Aquino Recuerde Próximo sábado A las 12 del día Centro Cultural Jaime Torres Borrero Foro Permanente Ciudadano Vamos con Josefina Nava Crisol Alternativo Crisol Alternativo Un espacio Para la cultura Y algo más Con Josefina Nava 110 pesos A la una 110 pesos A las dos 110 pesos A las tres Vendido Este fabuloso Cuadro Al señor Del traje gris Gritaba El maestro De ceremonias Durante una subasta De pinturas Hechas por niños De Nezahualcoyos Para reunir fondos Que se entregarían Al grupo de ayuda Sangre Nueva Un total de cuatro cuadros Realizados por más de 20 niños De entre 1 y 12 años de edad Fueron vendidos Durante una subasta Que organizó El club de lectura Las aureolas De Nezahualcoyos Nuestra palabra Para obtener dinero suficiente Con el cual Con el cual se ayudaría A los miembros De sangre nueva Jóvenes Que han caído En el vicio Desde el inicio De la subasta Se observó Una fuerte competencia Entre los asistentes Que intentaban pagar El mejor precio Por las pinturas Hechas por los niños Así Se reunieron fondos Para ayudar A este grupo Y usted ¿No se interesa En apoyarlo? Crisol Alternativo Desde Mesa Vámonos Al Rescate Comercial Desde Mesa Presenta Su espacio De entretenimiento Rescate Comercial El SOS De su negocio En la ciudad Más grande Del mundo subterráneo De Sayort La tranquilidad Reinaba Pero no se estaba Tan lejos De que diera comienzo Una gran catástrofe Generada por el Chayote Anónimo ¿Cómo es posible Que ya no haya Novedades En esta ciudad? Y con esta hambre Cepiteña Que me cargo Creo saber De un lugar Llamado Giovanni's Pizza Y voy para allá Buenas tardes Caballero Bienvenido A Giovanni's Pizza A un lado Comer 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 Pero el Chayote Anónimo No contaba Con que un chismoso Lo observaba Desde un rincón De Italia En esa Giovanni's Pizza Y este Babas Era nada más Ni nada menos Que el Babas Achichintle Del más grande Justiciero Y discípulo De superbarrio O sea El Danto 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 Contesta el teléfono Danto Danto Ay cabrera Chichichi ¿Qué qué qué? Boludo Ándale Contesta el teléfono Usted está llamando Al 792 0042 RA Consultores Usted puede Hacer cualquier Trámite notarial Contable Fiscal Danto Danto El Chayote Anda haciendo desmat Y no hay quien Pueda detenerlo Tienes que venir A llevarles pistas Voy al rescate A luchar por la justicia Pero oh diablos Mi capa voladora No funciona Tendré que recurrir Al 735 46 48 Con los taxis azules Diríjase al lugar De los hechos En avenida Sor Juana Inés De la Cruz 677 ¿Cómo no? En un bolsón Estamos ahí Chayote Anónimo Ha llegado tu hora Chinchincuentona Le bajas de perejil A tu ensalada O sentirás el poder De mi furia ¿Eh? ¿Qué hubo? Ya, ya No más Pido paz Pido paz Ay, cómo duele Bueno Pues ahora que las cosas Han vuelto a la normalidad El Danto Con su voluntad Guadalupana Se encargó de llevar A Chayote Anónimo Quien quedó mal herido Al sanatorio Salas Ubicado en avenida Adolfo López Mateos 297 Horas más tarde En casa del Danto Se preparaba Otra gran batalla ¡Tanto! Parece que nunca fuiste A la escuela No puedo creer Que detrás de esas máscaras Las orejas de lomo Te crezcan Dime que no sabes escribir ¡Mira tus notas! Calma la maestra Lo que sucede Es que la eliminación Del Toros Neza Aún me tiene agobiado Pretextos, pretextos En tiempos de crisis No cabe duda Que empeoras más Liéndolo bien Lo que necesitan Son unos análisis clínicos En Tejo Tauriar Para saber Para saber ¿Qué tienes En este cuerpo Mantrecho? Danto Quiero platicar contigo ¡Epa! Calma Solo quiero hacerte El conocimiento De que ya me regeneré Y que tú deberías Hacer lo mismo Asistiendo a la secundaria Y preparatoria abierta En el grupo educativo Cuauhtémoc La que está En López Mateo 775 Para que mejores Tus conocimientos Y es así Aficionados Como nuestro héroe Bonachón Termina un episodio más En Sober Cotidiano Desde Neza Presentó Su espacio de entretenimiento Rescate comercial El SOS De su negocio Bien Pues Les agradecemos Mucho que hayan estado En esta tarde Navideña Totalmente En su programa Desde Neza Estamos Muy contentos De que hayan estado Con nosotros Y gracias por sus llamadas Nos despedimos En los controles técnicos Don Manuel Conde José Finanaba En la producción Y su servidor Isaías León Un saludo a la familia Sánchez Y por ahí ahorita Vamos a llegar al recalentado Gracias Y nos vemos Mañana Nos escuchamos mañana Con el Tribunal Ciudadano Hasta luego Cambio 1530 Radio Interactiva Presentó Desde Neza Desde Neza Bajo la conducción De Isaías León Monroy Escúchenos en nuestra próxima emisión Para hacer más grande el cambio Desde Neza Desde Neza Un programa de Grupo 7 Televisión Radio Cambio 1530 Radio Interactiva Viaje de Pe¬s everything ¡Gracias! Desde Neza